Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Senadora. 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 que es un sistema de licenciado. Hay que decirles que no hay certificaciones que tienen que ir a la licenciada. La mayoría de los que yo creo que es una cosa que es una cuestión de la licenciada que es una licenciada para que la licenciada no sea una licenciada. y el mismo tiempo que el Espíritu de la Iglesia es el Espíritu Santo. Pero tenemos que estar en la Iglesia con el Justificaciones. La Iglesia de la Iglesia es la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de la Iglesia. porque no hay justificaciones para que se haya hecho. Cuando se haces el proceso del decision raport, el proceso de decisiones es que no se ha hecho el problema, sino que no se ha hecho el problema. Cuando se haces el proceso de resolución, La decisión de abordar la social security termina el beneficio de la Moraes. Gracias, señor presidente. 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 Señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. Señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor... Gracias, señor presidente. Announcement. Gracias, señor presidente. Announcement. The floor leader. 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 por lo que nos ayudó a hacer el problema de las personas. Por lo que nos ayudó a hacer el problema, por lo que nos ayudó a hacer el problema. El problema es que nos ayudó a hacer el problema. Gracias. Gracias.